El huracán Sandy llegó a las zonas costeras de Nueva York en la noche del 29 de octubre del año pasado y seis meses después se siguen viendo las secuelas tanto físicas como emocionales, con una reconstrucción sin concluir y muchas familias modestas que sobreviven en condiciones muy difíciles. El huracán causó 48 muertos en Nueva York cuando olas de varios metros arrasaron viviendas, comercios e infraestructuras, inundaron los túneles y la red de metro. Aún se ven miles de viviendas destruidas y dañadas gravemente por el devastador huracán. Por Nueva York y sus alrededores prosiguen las obras de reconstrucción, se han reparado más de 100 escuelas dañadas y se han retirado decenas de miles de metros cúbicos de escombros.